de chiles y por aquí hacen buena viria, aquí es donde vengo siempre a la viria cada vez que vengo una mexicana en la del ángel íbamos entrando a Yuridia o Guanajuato íbamos a ir al mercado a comer aquí vamos llegando a esta chulada de pueblo Yuridia o Guanajuato íbamos a alcanzar buenos días aquí en el estacionamiento aquí en el estacionamiento ahora vamos los 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 Gracias por ver el video 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 Unos videos de Yuridia Gracias por ver el video 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 Vamos a disfrutar Aquí nuestra vidria Porque se nos sufría Y pues Ni modo de invitarlos Están muy lejos Pero como quiero aquí me aviento un poco Aquí por ustedes Aquí tengo ya mis suegros que ya Están atacando a Rusia Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video